Y todo un minuto, yo estaba en la cocina Me abrazó por la espalda y me dijo al oído Que le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Así es un cigarrillo y me miró a los ojos Abroche su camisa y se cruzó de piernas Le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Ya dijo, yo dije, no es mi amor Ya dijo, yo dije, no es mi amor Ya eran las doce de diez de viernes Que suene con las tiras Que luego iba a llamarme Porque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Me dijo, yo te quiero Aquí está mi cariño Ahora no me atreves Que ya no somos niños Aunque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Ya dijo, yo dije, no es mi amor Ya dijo, yo dije, no es mi amor Yo dije, no es mi amor Yo dije, no es mi amor Ya dijo, yo dije, no es mi amor Mientras me abrazaba Me dijo, yo dije, no es mi amor 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 Yo dije, no es mi amor